Lo único que tenemos seguro cuando llegamos a este mundo es que algún día lo vamos a dejar. La familia Capetillo-Gaitán está pasando por un momento bastante triste. Lamentablemente Eduardo Capetillo informó en redes sociales que había perdido a su hermano. El reconocido rejoneador Carlos Arruza Vásquez perdió la vida a sus 67 años de edad. Eduardo Capetillo quiso dar un mensaje a través de un video, el cual se grabó en sus preciosos jardines de su rancho ubicado en el Estado de México. El actor quiso despedirse de su hermano con unas hermosas y preciosas palabras. Ya te amolaste, cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo. Por supuesto lamentando su pérdida y reflexionando acerca de esta situación que está viviendo. Varias enseñanzas que ha querido compartir con todos sus seguidores, a quienes obviamente no dudó en agradecer por tantas muestras de cariño. Eduardo Capetillo en un principio mencionó que su hermano Carlos desde hace varios días ya no se encontraba en este plano físico terrenal y quiso despedirlo con pura poesía. Conmigo, y ahí va a estar siempre, en mi corazón, en mis anhelos, en mis recuerdos, en mi amor. Eduardo aseguró que su hermano siempre vivirá con él en sus anhelos, en su corazón, en sus recuerdos y en su dulzura. El patriarca del clan Capetillo Gaitán, por supuesto agradeció todas y cada una de las muestras de cariño que ha recibido en redes sociales y a través de medios de comunicación, asegurando en este mismo video que él ha aprendido a procesar sus más profundos sentimientos, algo que de hecho el actor ha podido hablar en diversas ocasiones, a través de sus pláticas y conferencias. Si hay que reprochar, hay que reprochar. Pero siempre controlando las emociones. Eso es lo más hermoso que se puede hacer en un caso de esta naturaleza. Eduardo comentó que en este tipo de situaciones lo que él hace es ir al núcleo de sus emociones y dejar que fluyan todas y cada una, cualquiera que sean. Que si hay que llorar, hay que llorar sin pena. Si hay que anhelar, hay que hacerlo. Y de igual manera, si hay algo que reprochar, hacerlo también. Pero por supuesto, siempre controlando las emociones. A veces nos pasa que cuando lamentablemente perdemos a un familiar, todos estos sentimientos surgen en nuestro cuerpo. Muchas veces nos podemos llegar a sentir enojados. Pero ¿por qué nos sentimos así? ¿Será porque nos arrepentimos de que en vida no aprovechamos el tiempo con esa persona? ¿O nos enojamos porque ese ser querido ya no está a nuestro lado y podemos ser egoístas? ¿Acaso sentimos felicidad? ¿Pero felicidad por qué? ¿Porque sabemos que esa persona ya está en un lugar mejor? ¿O porque realmente ya no lo queríamos tener cerca? Eduardo Capetillo, por su parte, lejos de aferrarse a la tristeza, prefirió desearle a su hermano tener un muy buen viaje. Con una amorosa sonrisa, él prometió llevarlo, por siempre en su corazón. Te respeto con todo mi cariño. Ya te amolaste, cuate, porque aquí vas a estar todo el tiempo. Por su parte, tanto su esposa Vivi Gaitán, al igual que sus hijas, Alejandra y Paula, quisieron despedirse de su tío en redes sociales. Ellas escribieron tiernas palabras en sus cuentas de Instagram, también recordando a su tío con muy buenas historias. Compartieron fotos del torero y quisieron replicar el mensaje de su padre, con el cual no solamente demuestran el apoyo que le tienen al patriarca de la familia, sino también solidarizándose con él en este momento, tan sensible por el cual está pasando. En su rancho de Ocoyacac, en Toluca, Estado de México, a los 67 años de edad, el rejonador Carlos Arruza partió de este mundo. El hijo del ciclón mexicano perdió la vida por causas naturales. Él nació un 7 de noviembre de 1953 en la Ciudad de México. Él ya había nacido con sangre taurina en las venas, por lo cual obviamente se dedicó a la fiesta brava. Su carrera en los ruedos lo destinó al toreo en caballo, y su debut se dio en Celaya un día de su cumpleaños, pero del año 1971. Lamentablemente su carrera se vio afectada, debido a un incidente el cual le provocó una fractura de cráneo. Esto por supuesto puso en pausa su profesión. Dos años después tuvo ahora un nuevo percance, pero ahora carretero, el cual hizo que perdiera a toda su cuadra. Él no regresó a los ruedos sino hasta 1989, cuando su colega Ramón Serrano le proporcionó una cuadra para poder retomar el rejoneo. Lo malo era que con la fractura de cráneo que tuvo, él padecía de muchas migrañas, las cuales lo orillaron a decir adiós. El 19 de octubre de 1991, en San Mateo, Atenco, Estado de México, donde pudo regionar al lado de su hermano Manolo. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del hermano de Eduardo Capetillo, el torero Carlos Arruza. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.